Música Bueno, este proyecto tiene que ver en cuanto se refiere a la cerámica y es un corredor turístico, ¿por qué? porque el lote queda a dos cuadras del templo histórico como lo podemos apreciar, este lote es demasiado importante para nuestro municipio porque aquí se convertirá en un centro turístico todo será construido artesanal de forma antigua, modelo antiguo, es decir, un modelo colonial pero además en el primer piso estarán los puntos de venta de los productos que desarrollamos en este proceso así que este proyecto es autosostenible y en el segundo piso estarán los laboratorios y los talleres que tienen que ver con la cerámica La Universidad Francisco de Pablo Santander en este momento subsidió el 50% del valor de la matrícula, lo mismo que la Universidad de Pamplona eso ha bajado los costos porque el valor real de la matrícula son 566.700 pesos que es un salario mínimo pero el gran boom en este momento es que la gobernación acaba de dar el 20% en este proceso de tal manera que nuestros estudiantes solo pagarán el 30% en este momento hay 145 estudiantes pero ya han beneficiado 720 estudiantes este va a ser el corredor turístico más importante del norte de Santander porque primero vamos a aplicar lo que se llama la tecnología, la tecnología de punta salas virtuales, laboratorios robóticos, todo lo que tiene que ver con tecnología de punta y además unos laboratorios para la fabricación de productos cerámicos